Y qué bueno que el Valle del Cauca haya sido reconocido deportivamente. Hemos invitado a Carlos Felipe López, exgerente de Indervalle, su bandera al deporte. Hoy preside la asamblea del departamento del Valle del Cauca precisamente. Carlos, nos alegra saludarlo. Qué bueno encontrarnos por acá en Bogotá. Un saludo especial, Tavares, para ti y para todos los televidentes. Un abrazo fuerte y bueno, pues muy contento. El Valle sigue no solamente marcando la diferencia, participando con sus deportistas, sino también dando ejemplos. Creo que hoy es de resaltar uno de los mejores eventos que fue el Mundial de Ciclismo Juvenil y el gesto de Erika, que le dio la vuelta al mundo. Un premio al Juego Limpio. Y eso es lo bonito de mostrar lo que genera el deporte, lo que ha hecho esta familia vallecaucana, con el lema, con el logo, con todo ese equipo de vallero puro, que hoy es modelo y que todo el mundo reconoce en nuestro país. Y estamos viendo desde la asamblea también, que usted preside actualmente, Carlos Felipe, que sigue acompañando el deporte. Pues precisamente por eso está en Bogotá, acompañando a todos los deportistas. Y todos estos muchachos que tienen sus anhelos a través del deporte y que dejan muy en alto el nombre de Colombia en el exterior. Sí, pues los premios altos siempre, el Comité Olímpico, el Ministerio me invitan, me tienen en cuenta. Creo que los siete, ocho años que tuve la oportunidad, siete años que tuve la oportunidad de estar al frente de Indervalle, me dejó una muy buena relación, una muy buena amistad con el país deportivo. Me he dedicado los últimos doce años de mi vida al deporte, a estudiarlo desde su administración, su biotipo, el biotipo del colombiano, por regiones. Así que pues esto, esta es mi naturaleza y aquí compartiendo con ellos cada espacio, cada logro de lo que hemos cosechado. Llega muy jovencito a Indervache, lo recordamos en esos dos, casi dos periodos que tuvo allá, y llega muy jovencito a presidir la Asamblea del Departamento del Bache. ¿Qué sensaciones van quedando, Carlos, en todo esto que a temprana nada le ha dejado la vida? Yo creo que son oportunidades que Dios pone en el camino, no solamente para que hagamos las cosas bien, sino para poder nosotros también proyectar esos principios, esos valores con los que nos ha acompañado en cada paso. El hecho de que hoy podamos estar al frente de la presidencia de la Asamblea, pues es la muestra de lo que queremos proyectar, un trabajo en equipo, demostrar que los Vallecaucanos cuando nos unimos damos los mejores resultados, a eso es lo que le estamos apostando. Y bueno, yo creo que también es motivo de satisfacción hoy ver a Kevin, cuando llegué en el 2016 era un peladito, ver a Erika, también era una niña, todos recuerdo cuando pasaban por la oficina y querían un apoyo, y siempre hubo una oficina de puertas abiertas, siempre hubo una camaradería, siempre hubo un trabajo en equipo, eso es lo bonito de los resultados. Hoy veo a Gustavo, también estuvo nominado nuestro nadador, así que, pues muy contento, muy contento, porque estamos viendo todos esos frutos, estamos cosechando esos frutos. Y qué bueno que quienes han llegado después de usted, de dejar la gerencia de Indervalle, también hayan sido personas muy comprometidas, recuerdo el caso de Daira Fanchuri, ahora Ana Milena Orozco, que también es una persona muy inmiscuida en el deporte, y lo que se quiere es el tri de una vez, no quedaron conformes con el bicampeonato nacional, y para nacional, sino que van por el tri. Hay que trabajar nosotros, y lo más importante es eso, mantener primero siempre la humildad, siempre pensando en la caballerosidad, yo creo que el mensaje que deja Erika al país, con su juego limpio, es lo mismo que nosotros como dirigentes tenemos que proyectar, y por supuesto que creo que siempre todos queremos ganar, así que, pues es una oportunidad muy bonita de poder retener el título, y ojalá, si Dios lo decide así, y de la mano de él, pues vamos a hacer todo lo posible para que se dé, y apoyar a la gerente para que pueda tener esos logros, y por supuesto a la gobernadora del Valle del Cauca, que sería un logro, sería la única gobernadora dos veces campeona de Juegos Nacionales. Así es, qué bueno lo del Fair Play, que lo comiencen a reconocer, estuvimos acompañando a los muchachos en Santiago de Chile, en Panamericanos, y por primera vez entregó ese premio, y hoy, aquí en Bogotá, en los premios altos, también se entrega por primera vez, esto del Fair Play, del juego limpio, y qué bueno que haya sido para esta judoca ejemplar del Valle del Cauca. Sí, sí, de verdad que es de motivo de resaltar, ojalá sea una tendencia a nivel nacional, muy contento con este premio, también con el premio de Kevin, pues fue el premio top, un muchacho también que se ha desmerado demasiado, que ha sido dedicado, y bueno, yo sé que va a tener, y nos va a dar una alegría muy grande en los Olímpicos. Gracias, Carlitos, nos alegró saludarlo, y qué bueno saber de su vertiginosa carrera, a temprana edad, y lo que le falta, y lo que le falta, y esa bandera del deporte, seguimos nosotros diciendo que siempre será el mejor vehículo para esta juventud de nuestro país. Muchas gracias, Tavares, gracias a ti por el espacio, y a todos los televidentes, un abrazo muy fuerte. Nuestros invitados especiales en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!